El sábado pasado, dos de los independientes más conocidos presentaron al Instituto Nacional Electoral su carta de intención para convertirse en los próximos candidatos a la presidencia. Son de origen y estilos opuestos. Marechuy por el Consejo Indígena de Gobierno y Jaime Rodríguez, el bronco, a un gobernador de Nuevo León. Entre marimbas, borras, propaganda y seguidores llegaron. Uno dijo que pediera permiso. La decisión de los nuevoleoneses es de que no participen, no participen. Así es. Mientras que Marechuy se quitó el protagonismo. No es una persona, que quede claro. El bronco, acompañado de su familia, incluso puso sus condiciones para entrar al Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Es un frente de partidos, mal llamado Frente Ciudadano. Y entonces yo les hice dos condiciones para que yo pudiera sumarme ahí. Primero, que todos retiremos nuestra aspiración y busquemos un agente que no haya dicho yo quiero ser presidente. Mientras que Marechuy dejó claro que renuncia a los recursos del Instituto Nacional Electoral para su campaña. No vamos a recibir ningún peso del Instituto Nacional Electoral. Los ciudadanos que aún aspiran a ser candidatos independientes tienen hasta el próximo 14 de octubre para manifestar su intención por contender. Pero su límite para recabar las firmas del 1% del padrón electoral será hasta el próximo 12 de febrero. Con imágenes de Fernando Aceves, para el financiero Bloomberg, Estefania Ochoa. Por cierto, el Consejo Político Nacional del PRI definirá el próximo miércoles el proceso, el proceso para postular al candidato que contenderá por la presidencia de la República en el año 2018. Ese día también se autorizará. Gracias.